Sí, creo que nosotros sabíamos que teníamos que sacar los tres puntos y así no nos sirve perder ni empatar. Nosotros sabemos que tenemos que sumar siempre para poder pelear un poquito más arriba. Lisandro, ¿cómo has visto el equipo desde que estás jugando justamente aquí con Belgrano? Bien, nosotros en la semana trabajamos bien. Por ahí a veces en los partidos no nos sale lo que tenemos que hacer. O por ahí no hacemos. Y bueno, nada, creo que tenemos buenos jugadores, pero por ahí podemos agarrar una regularidad para poder sacar más puntos de lo que tenemos. Pero bueno, creo que lo único que nos falta es seguir trabajando y nada más. Hay muchos jugadores buenos, tenemos un buen grupo y nada, seguir trabajando nada más. En los últimos partidos, bueno, no sé, te ha dado el arco cuando fueron local aquí, una pelota sola con el arco y no pudiste... Sí, por ahí esas cosas, digamos, por ahí habíamos tenido muchas situaciones que no pudimos concretar, pero bueno, son cosas que pasan y bueno, solo hay que seguir trabajando nada más. Moralmente un jugador se decae cuando pasan esta clase de cosas, donde se trabaja, bueno, nadie des cuenta que se trabaja en la semana, que se trata de hacer lo mejor durante el partido y no se puede obtener un punto. Sí, por ahí la gente eso no lo ve, digamos, nosotros en la semana trabajamos bien y llegamos bien a los partidos, pero bueno, a veces no se nos da los resultados que nosotros queremos, pero bueno, nosotros tratamos de hacer lo mejor posible siempre. Sabemos que por ahí están lejos en cuanto a las aspiraciones, pero siempre hay posibilidades, ¿no? Porque se está ahí nomás, han quedado cuartos solos porque Estudiantes perdió, bueno, Perón de Moldes también perdió. Sí, sí, habíamos visto el resultado, que nosotros sabemos que si nosotros ganábamos nos íbamos a meter un poquito más ahí encima de algunos, pero bueno, no hay que perder la esperanza, digamos, nosotros sabemos que si nosotros seguimos ganando, seguimos sumando, los de arriba van a perder puntos, pero bueno, eso depende de nosotros, digamos, porque nosotros por ahí no tenemos esa probabilidad de sumar puntos siempre, entonces por ahí tenemos que poner hincapié en eso, en tratar de sumar siempre y poder pelear bien arriba. ¿A qué se deben estas irregularidades que dice Lisandro Franco? Hola, sí, por ahí si te pones a analizar y evaluar un poquito más profundo, creo que de la primera fecha de esta segunda ronda nunca repetimos el mismo equipo, por ahí por lesiones, por llegar a la quinta amarilla, por expulsiones, entonces a la larga eso pasa factura. Después sí creo que un torneo muy irregular, donde por ahí si somos contundentes y sacamos buena cantidad de puntos ahora hasta la finalización del torneo, nunca se sabe lo que puede pasar, falta que se enfrenten todavía los de arriba y se van a sacar puntos, y todavía nos falta enfrentarnos dos que nos quedan arriba nuestro, así que la fe está, después bueno, dependerá de que pierdan puntos los de arriba y que nosotros seamos bastante reguladores de acá a lo que queda. ¿El nerviosismo puede ser esto, como que decías vos, esto que por ahí se juega bien, por ahí no se juega bien, por ahí si tiene suerte o no? Sí, eso es medio relativo, por ahí hay partidos que hemos jugado muy bien y no hemos ligado, y por ahí partidos que no hemos jugado tan bien y hemos hecho un gol y después no hemos protegido bien atrás, por ahí creo que la clave hoy en día ya no pasa mucho por el buen fútbol, sino por ser contundente y después mantener el resultado, por ahí con un gol te alcanza, así que bueno, hacer una fuerte y sacar la mayor cantidad de puntos de acá a lo que queda. Se viene un equipo como Belano de Moldes, que ustedes metieron 5 a Municipal de Aria María, y con Belano de Moldes en un partido malo en general, digamos, de quienes los vimos desde afuera, ahora se enfrentan el próximo fin de semana. Sí, en lo personal y en lo grupal también una linda revancha, porque bueno, fuimos allá y la verdad que fue un partido para el olvido, por decirlo así, la cancha no nos ayudó para nada, ellos nos invocaron un gol de otro partido y después trataron de hacer todo lo posible como para que no llegáramos al arco de ellos, nosotros tampoco se nos complicó, no encontramos los caminos, pero bueno, ahora en la cancha nuestra creo que va a ser bastante diferente y bueno, esperamos que lo podamos plasmar así en la cancha y hacer un buen partido y sacar un triunfo acá del local. Por último, ¿cómo está el grupo? En sí sé que cuando uno habla de grupos a veces uno se guarda cosas, pero ¿cómo se encuentran, bueno, teniendo en cuenta que el resultado fue positivo el domingo? No, bien, bien, por ahí veníamos de dos derrotas y en la semana eso no se nota, la verdad que el grupo en ese sentido, la verdad que muy contento con lo que es el grupo, en los entrenamientos se deja todo, por más que por ahí no se den los resultados y eso es lo que nos va a dar el fruto, así que bueno, esperamos que sigamos así, ahora con el triunfo este en la semana se trabaja más tranquilo y bueno, esperamos que la semana que viene sea otro triunfo, así seguimos de la misma manera.